El Espíritu de Dios Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí ¡Oh, oh, 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 oh! Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Vamos, dígaselo Me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Vamos, dígaselo a él Te amo más, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí Quién es el hombre que tuvo poder Andar sobre el mar Quién es el que puede ser Quién es el que puede ser El mar callar Y el momento que late en estar Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y manda calma Él es el hombre que tuvo poder De hacer a Israel Caminar por entre las aguas Del mar rojo Hizo un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado Con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene Faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Haza como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene Faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos En esta noche Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el sueño Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Gracias Señor Por tu gran amor y tu misericordia Para con nosotros Si Padre Si Señor Mi pensamiento Eres tú 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 Toda mi vida Señor Toda mi vida Eres tú Señor Toda mi vida Eres tú Señor Toda mi vida Eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Ay, porque tú me has dado la vida Y porque tú me has dado el existir Y porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Y porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Y porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Y porque tú me has dado la vida Y porque tú me has dado el existir Y porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Y porque tú me has dado cariño Ay, porque tú me has dado la vida, y porque tú me has dado cariño, y me has dado amor. Ay, porque tú me has dado la vida, y porque tú me has dado la vida. Y porque tú me has dado cariño, y me has dado amor, y me has dado amor, 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 y me has dado amor. Vengo otra vez, de nuevo en mi oración, pidiéndote a gritos, Jesús, que perdones cada falla, cada error, escucha por favor. Jesús, otra vez, aquí en mi habitación, pidiéndote perdón. Quiero entrar en tu presencia, por un momento daría, de sentirme cerquita de ti. Por un momento daría, de sentirme tan cerca de ti. Jesús, en tu lugar yo quiero estar, solo permíteme Jesús, yo quiero sentirme abrigado en tu presencia. Solo permíteme Jesús, que como tu ansia en el costón, entre tus brazos muy seguro se sintió. Solo permíteme, otra vez, aquí en mi habitación, pidiéndote perdón. Señor, quiero entrar en tu presencia, por un momento daría, de sentirme cerquita de ti. Jesús, en tu regazo quiero estar, solo permíteme Jesús, yo quiero ser. Solo permíteme Jesús, que como tu ansia en el costón, entre tus brazos muy seguro se sintió. Jesús, solo permíteme Jesús, que como tu ansia en el costón, pidiéndote perdón. Música Es por ti que puedo sonreír en medio de todo Y tu amor me hace tan feliz Amado Jesús Nada me podrá separar De tu amor De tu fidelidad Ni la vida, ni la muerte Ni lo alto, lo profundo Lo presente en ti, lo porvenir Me separará de ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sé Que nada me separará de ti Bajo tus alas estoy Llévame a la roca Que es más alta que yo Y escóndeme en el hueco de tu mano Ahí te vuelvo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cernedades Principados potestades No me alejarán de tu amor Nada me separarán de tu amor Nada me separará Nada me separará Nada me separará Nada me separará de ti Toma No me separará Y fortaleñá Oh, oh, oh Nada me separarán de tu amor Ah, oh, oh, oh Conocerte para mí fue lo mejor No tenía una razón para vivir Con el tiempo descubrí que sin tu amor No tenía una razón para seguir Reconozco que de ti yo me alejé Sin medir las consecuencias de mi error Y la angustia que me agobia al pensar En que vivo en este mundo sin tu amor Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Para mí lo más hermoso fue conocerte Me brindarás de tu amor y tu perdón No he querido que te alejes más de mí No, no Pero ya no aguanto más estar sin ti Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Que me regales un corazón Como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Vuelvo a habitar mi corazón Vuelvo a empezar Yo sin tu amor No puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Yo sin tu amor No puedo más No puedo más No puedo más Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo No puedo más No puedo más No puedo más Una cosa anhelo y esto buscaré Es morar aquí para siempre Esta es mi postura mostrado a tus pies Quiero morar aquí para siempre Padre amado, amigo fiel Hermoso Dios, hermoso Dios Padre amado, amigo fiel Hermoso Dios, hermoso Dios Padre amado, amigo fiel Hermoso Dios, hermoso Dios Una cosa anhelo y esto buscaré Es morar aquí para siempre Esta es mi postura mostrado a tus pies Quiero morar aquí para siempre Padre amado, amigo fiel Hermoso Dios, hermoso Dios 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 No queda nada, no hay palabras No hay palabras que te canta nuestro amor Oh, 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 oh No queda nada, no hay palabras que te canta nuestro amor Oh, no queda nada, no hay palabras y te canta nuestro amor Oh, no queda nada, no hay palabras y te canta nuestro amor Oh, Padre amado, Padre amado, Padre amado Jesús, hoy queremos ver tu hermosura Queremos contemplarte, contemplar tu majestad Contemplar tu majestad Oh, hermoso Tan bueno, tan justo, tan fiel, tan fiel eres tú Tan bueno, tan justo, tan fiel eres tú Tan bueno, tan justo, tan fiel eres tú Tan bueno, tan justo, tan fiel eres tú Señor, hermoso eres tú, mi Rey Hermoso Jesús, hermoso eres tú, mi Rey Hermoso eres tú, mi Rey Jesús, Jesús Con solo una mirada Me enamoro cada día más Hermoso Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Amén 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 Amén